El compa Javier dice, ellos son nuevos de Sinaloa Sin volación, pero mi amor atado no está A su libertad no volveré jamás Tan solo escucharás mi canto Y allá muy lejano, y allá en la distancia Pero si en mi canto, es amor que llorará Te juro que nunca, jamás yo lloraba Pero hoy las lágrimas mojaron mi cara Sin volación, pero mi amor atado no está A su libertad no volveré jamás Tan solo escucharás mi canto Y allá muy lejano, y allá en la distancia Pero si en mi canto, es amor que llorará Me juro que nunca, es amor que llorará Pero hoy las lágrimas mojaron mi cara Pero hoy las lágrimas mojaron mi cara